Durante las últimas semanas hemos comentado que Indra ha presentado un buen aspecto técnico pero que solo entraríamos en el título por encima de los 13,85€ y no antes. Pues bien, lo que parecía ser una potencial formación en bandera de continuidad alcista no solo se confirmó sino que además el precio perforó ayer la base del movimiento lateral, en los 13,26€ y como la señal de compra para trading no se activó no hay que estar dentro, pero debo decir que me surge la duda para que las caídas de los últimos días hayan servido para que el precio se apoyara una vez más en la directriz alcista más inmediata por definición zona de soporte, para desde ahí coger carrerilla al alza. Resumiendo, hasta que el precio no confirme por encima de los 13,85€, último máximo decreciente, no volveremos a fijarnos en el título. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.